El PSOE de Málaga se ha puesto en marcha para lograr un cambio político en la ciudad de Málaga en 2019. Así lo han dejado patente el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, y el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, Daniel Pérez, tras la reunión mantenida entre ambos líderes, donde Ruiz Espejo ha pedido a los concejales que multipliquen el trabajo que vienen haciendo en la calle, que incrementen el contacto con la ciudadanía y que el PSOE se convierta en el altavoz de sus propuestas y reivindicaciones. El secretario general del PSOE ha manifestado que el proyecto del Partido Popular está agotado y que Málaga necesita un cambio que solo puede llegar con el PSOE. Málaga necesita un cambio que traiga aire fresco a la ciudad y con el que dejemos atrás las políticas que a día de hoy se están desarrollando desde el Ayuntamiento. Y ese cambio solo puede venir de la única alternativa al Partido Popular, que a día de hoy en la ciudad no es otra que la del PSOE. Quiero poner en valor el trabajo que diariamente realizan los nueve concejales y concejalas del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Málaga, con su portavoz, Dani Pérez, a la cabeza. Por su parte, el portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, ha afirmado que es esencial hablar de la Málaga olvidada, de cómo el alcalde de la Torre le ha dado la espalda a los barrios. Según ha expresado, por desgracia, los grandes proyectos de la ciudad se encuentran totalmente paralizados por la inacción del Partido Popular, que se ha convertido en un tapón para impedir que puedan salir adelante. El Partido Popular es el tapón de los grandes proyectos en la ciudad de Málaga y solo hacen poner trabas a grandes iniciativas como puede hacer el mesro en la ciudad de Málaga. Por otro lado, nosotros somos el Partido Socialista, somos los que defendemos la Málaga social, la Málaga igualitaria y que debemos tener medidas positivas para ayudar a aquellos malagueños cuando más lo necesitan. Y este ayuntamiento se olvida de esos malagueños cuando tienen problemas. El Partido Socialista siempre estaría ahí para buscar soluciones y para aumentar el presupuesto destinado a aquellas personas que más lo necesitan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!